...y vamos a poner un poquito de la magia, vamos a decir... Bueno, el día está arrancando esa coca. Ya hay que bajar a los mazones para poder empezar. Besito. Bueno, ríe, bienvenido. ¿Se ha movido mucho el avión? No. Bueno, yo creo que ya podemos empezar, ¿eh? Y empezamos como siempre con la oración y dirigimos con el Padre. ...y para que seamos sin satisfacción con la Virgen María ante Dios. Dios mío, ve de mi auxilio. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Todos unidos, portando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. ...y al Hijo, y al Hijo, y al Hijo, y al Hijo, y al Hijo. Dios mío, nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra, semillas de otro reino, somos testimonio de amor Paz para las guerras, iluscará las sombras, Iglesia peregrina de Dios Paz para las guerras, iluscará las sombras, Iglesia peregrina de Dios Rujen tormentas y a veces nuestra barca, parece que ha perdido el timón Días con miedo, no tienes confianza, Iglesia peregrina de Dios Una esperanza nos llena de alegría, presencia que el Señor prometió Vamos cantando, Él viene con nosotros, Iglesia peregrina de Dios Somos en la tierra, semillas de otro reino, somos testimonio de amor Paz para las guerras, iluscará las sombras, Iglesia peregrina de Dios Paz para las guerras, iluscará las sombras, Iglesia peregrina de Dios Todos unidos en un solo bautismo, unidos en la misma comunión Todos viviendo en una misma casa, Iglesia peregrina de Dios Todos rendidos en una misma suerte, ligados a la misma salvación Somos un cuerpo y Cristo es la cabeza, Iglesia peregrina de Dios Somos en la tierra, semillas de otro reino, somos testimonio de amor Paz para las guerras, iluscará las sombras, Iglesia peregrina de Dios Paz para las guerras, iluscará las sombras, Iglesia peregrina de Dios Ustedes son la luz del mundo, no se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto del monte O Dios, mujeres de Dios, continúa un poco, mi alma está sepiente de ti Mi alma tiene ansia de ti, como mi vida está seca, a vos estás asesinado Como me contemplaba en el santuario, pidiendo tu fuerza y tu gloria Tu gracia vale más que la vida, te agarrará mis labios Toda mi vida te mereceré, y alzaré las manos invocándote Me saceré con el cubierdo de mi tierra, y mis labios cargados muy curiosos En el lecho me acuerdo de ti, y le ando me dito en ti Porque fuiste mi auxilio, y a las sombras cruzadas canto con fúbido Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene Gloria, Padre, el amico y el Espíritu Santo Gloria, el inicio, y el amico y el Espíritu Santo Gloria, el inicio, y el amico y el Espíritu Santo Ustedes son la luz del mundo, no se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto del monte Alumbra así su luz a los hombres, para que llevan sus buenas obras, y den gloria a su Padre Y a las sombras, bendecida al Señor Mis santos, con niños, los visitos Ángeles, Señor, bendecida al Señor Cieros, bendecida al Señor Ángeles, espacio, bendecida al Señor Regresos, Señor, bendecida al Señor Sol y luna, bendecida al Señor Astros del cielo, bendecida al Señor Llega, el cielo, bendecida al Señor Vientos, fotos, bendecida al Señor Ruedo y calor, bendecida al Señor Fríos, lloradas, bendecida al Señor Rosillos y lloradas, bendecida al Señor Témanos y hielos, bendecida al Señor Sánchez y nieves, bendecida al Señor Noche y guía, bendecida al Señor Luz y hierbas, bendecida al Señor Rayos y nubes, bendecida al Señor bendiga a la tierra, Señor, en salto con himnos, como si no. Montes y cubres, bendecidas, Señor, cuando termina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecidas, Señor, mares y brillos, bendecidas, Señor, cerrados en sus peces, bendecidas, Señor, árboles del cielo, bendecidas, Señor, tierras y ganados, bendecidas, Señor, en salto con himnos, como si no. Hijo y Dios, hombres, bendecidas, Señor, bendiga a la tierra, Señor, sacerdotes, Señor, bendecidas, Señor, siervos del Señor, bendecidas, Señor, almas y espíritus justos, bendecidas, Señor, santos y libres de corazón, bendecidas, Señor, canarias, canarias, Israel, bendecidas, Señor, en salto con himnos, como si no. Bendigamos al Padre y al Hijo, como el Espíritu Santo, que sacen los dominios, como si no. Bendito el Señor, que la voz es del cielo, alabando y glorioso y desazazado, como si no. Alumbre así su lujo de los hombres, que crean sus buenas obras, y den gloria a su Padre. La cantante de espada de todo el pico. Cantaba el Señor un cántico nuevo, que suene su alabanza en la sanidad de los pies, fue, alabando a su nombre con danza, cantable con tambores y cifras, porque el Señor ama a su pueblo, que la adorna con la victoria a sus hijos, que los pies que estén en su gloria, y llaman y orgullosos en vidas. Convido es a Dios en la boca, y es Padre de los vidos en la sanidad, para tomar la venganza de los pueblos, y albergar el castigo a las naciones, y superando a los reyes con arrojas, a los nombres con los pocos de tierra, y ejemplar la existencia evitada, y es un honor para todos sus clientes, y como el Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como el Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como el Padre, y al Hijo y al Hijo, y al Hijo y al Hijo y al Hijo, Acuérdense de sus dirigentes, que les anunciaron la Palabra de Dios. Fíjense en el desenlace de su vida, e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y siempre. No se dejen arrastrar por doctrinas complicadas y extrañas. Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado centinelas. Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado centinelas. Ni de día ni de noche dejarán de anunciar el nombre del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado centinelas. No serán ustedes los que hablen. El Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y bendito a su pueblo, suscitando en su naturaleza de salvación, en la casa de la iglesia y su ciego. Según la vida que dice el Espíritu, el Espíritu, por lobo de sus amos de fecha, y el que da salvación que ocurrió en nuestros hijos, y en la mano de todos los que nos ven. Medián los santos de misericordia que tuvo con nuestros padres, en la casa de la iglesia, en la casa de los que ocurrió a nuestros padres, a la que nos esperamos a seguir en el amor, arrancado en la mano de nuestros hijos, y estimamos con santidad, su felicidad, su presencia, de todos nuestros hijos, Amén. 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 Señor Jesucristo, que en los santos pastores nos has revelado tu misericordia y tu amor, haz que por ellos continúe y ganando a nosotros tu acción misericordiosa. Señor Jesucristo, que a través de los santos pastores sigues siendo el único pastor de tu pueblo, no dejes que llegarnos siempre por medio de ellos. Señor Jesucristo, que por medio de los santos pastores eres el médico de los cuerpos y de las almas, haz que nunca falle la iglesia, los ministros que nos tienen por la selva de la vida santa. Señor Jesucristo, que has adoctrinado a la iglesia con la prudencia y el amor de los santos, haz que guiados por nuestros pastores, progresemos en la santidad. Señor Jesucristo, que en los santos pastores nos has revelado tu misericordia y 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 tu misericordia. Señor Jesucristo, que en los santos pastores nos has revelado tu misericordia y tu misericordia y tu misericordia. Señor Jesucristo, que en los santos pastores nos ha revelado tu misericordia y tu misericordia y tu misericordia. Bendigamos al Señor. Antes de empezar, vamos a saludar, no sé dónde está, a Vicky Rodríguez Aguado. ¿Dónde está Vicky? Levanta a mano. Bienvenido, ese es el Consiglio Nacional de la JEP. Y para que se enteren todos, y es uno que cierre siempre al musgo en los juegos contra él. Y se irá perdiendo. Muy bienvenido entre nosotros, y te agradecemos tu presencia y tu venida. Y ya doy la palabra a Luis para empezar la sesión, perdón, al moledador. Buenos días. Iniciamos ya la recta final. Recuerden, hoy es muy importante que estemos cada uno en nuestro respectivo sector. Y por casualidad, alguno se ha confundido de sitio, así el tiempo de volver al que le corresponde. El procedimiento de hoy va a ser sencillo, que no pinta el pánico. Entonces, vamos a proceder al que se narra por parte de los miembros de la organización a repartir las papeletas para efectuar la votación. Y una vez que estén repartidas, vamos a proceder a dar un informe del Consejo de Presidencia. Gracias. 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 En breve momento se va a explicar todo el procedimiento de la votación. Así que podemos ir obviando perfectamente los papeletos, pero no es necesario rellenarlas todavía. Se explicará enseguida cuál es el procedimiento. Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! ...porque ahora tienen que hacer un reparto de dos cosas que les voy a pedir y que no lo hemos hecho ya para que así no se mezclen. Sí, me separan. Vamos a ver. Lo primero voy a hacer ese resumen del Consejo de Presidencia y luego paso a explicar cómo es la papeleta de votación, aunque yo creo que todos seguidos habrán dado cuenta. La única cosa es que tengo que hacer un par de advertencias para que ustedes se orienten y al final no haya problemas, dudas o situaciones que uno no sepa lo que hacer. La primera cosa es que el Consejo de Presidencia trató cinco puntos, seis puntos, el día viernes, estuvo reunido de nuevo de seis a nueve de la noche y en primer lugar le contempló como punto primero del orden del día un escrito que había dirigido uno de los sinodales, don Carlos Portillo, en relación con la intervención que hubo sobre la enmienda número diez el día pasado, en donde pues él indicaba en una serie de textos que el magisterio utilizaba la palabra mediadora refiriéndose a la Virgen María. Este escrito él pedía que se leyese, al Consejo de Presidencia no le pareció oportuno que se leyese, sin embargo sí que se indicase ahora en un resumen del orden del día de cómo se trabajó, que es lo que había escrito y en esa misma reunión del Consejo de Presidencia, puesto que estaba allí presente Felipe Bermúdez, don Felipe Bermúdez también él pues reconoció que ciertamente la iglesia y el magisterio pues utiliza este término en relación con la Virgen. Lo que sí es que se leyeron una serie de textos y todos los textos indicados y siempre aparecía pues muy matizado el término en ese sentido que se indicó de que Jesucristo es el único mediador y artintiendo de cómo en esa medida se debe así entender. Cualquier explicación mayor que quieran sobre este tema les agradeceríamos que hablan o que hablan o bien sea con don Carlos Portillo o bien sea con don Felipe Bermúdez porque ellos pues así lo han expresado. Felipe Bermúdez lo expresó así directamente en el Consejo de Presidencia, reconociendo que había tenido una equivocación a la hora de decir lo que indico. En segundo lugar, bueno, había también un grupo de sinodales que pedían que se repitiese la votación. Esto no pareció al Consejo de Presidencia. Además porque el sentimiento general que había era que hubiese una propuesta, una proposición en relación con la Virgen dentro del texto del sínodo y lo que ocurrió fue que en el mismo Consejo de Presidencia hablando de la situación general y del día de hoy pues surgió una cuestión que era una cosa pues que apareció en el Consejo de Presidencia prácticamente por unanimidad, solamente hubo un voto diferente, todo el resto del Consejo de Presidencia estaba de acuerdo en que hubiese una propuesta final porque parecía que si no las propuestas pues terminaban pum y parecía que tenía que haber una propuesta final y en esa propuesta el sentimiento general del Consejo de Presidencia es que apareciese también la Virgen y en ese sentido, bueno, pues ahora es cuando enseguida, en cuanto yo termine de referir el Consejo de Presidencia se les entregará el texto de esa propuesta última y final que el Consejo de Presidencia propone. Después hubo una segunda cosa es que se estuvo haciendo el calendario posterior a este día de hoy, a este pleno de hoy. En ese sentido, ahora, la Comisión de Redacción, la Comisión Jurídica y la Comisión Teológica tendrán un tiempo, un plazo, hasta el día 4 para poder presentar, si en algo tiene que decir algo, un nuevo informe a lo que al final votemos hoy. Aquello que salga aprobado, la Comisión Teológica, Jurídica y la Redacción pueden hacer un último informe indicando que si aún queda, si les parece a Dios oportuno, algún tema que ellos quieren matizar, decir, explicar, exponer a la consideración del Consejo de Presidencia. Tal como así está recogido en el reglamento. Después de esa actuación, si ellos lo consideran oportuno, tienen ese plazo para hacerlo, si así lo ven, el día 6 se reunirá el Consejo de Presidencia de nuevo y ese día fijará ya definitivamente el texto, que será enviado a todos ustedes por si acaso alguien de ustedes tiene alguna reclamación que ha hecho. De que creen que ha habido algún gran error, no de teología, ni no de relación, ni no de derechos, sino la única cosa es, supongamos, que ha habido, ustedes creen, que hubo una enmienda aprobada y no está incluida en el texto final. Si nos puede ocurrir esto en Secretaría, no estamos libres de todo ese tipo de errores humanos. Venimos a cometer dos o tres cada vez, o cuatro. Entonces, es muy importante que si alguien cree que alguna cosa no ha sido realizada de acuerdo con lo que ha sido el proceso, por favor nos lo indique. Esto en cuanto se reciba, tendría que ser tal como lo reciban en el plazo de cinco días. Rapidísimamente comunicar, para que así, incluso por teléfono, para que de esa manera podamos hacer o contemplar la cuestión que ustedes indican. Fijado así el texto, es ya como irá pasando a una comisión que se reúne el día 13, me parece que es, y esa comisión, sí, 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 me iba a decir nada, esa comisión hará ya la preparación de la publicación. Entre tanto, hay una cosa que es muy importante y que es, el día 9, pues yo tengo la esperanza y la confianza de que, a la espera de si hay algún error de este estilo que se da corregido sobre la marcha, pues espero poder entregar en nombre del sínodo el texto aprobado por el sínodo al señor obispo, para que entonces, los días 9, 10 y 11, y entonces, si lo necesita, pues se encierre a pan y agua, y entonces, pues, pues, ¿quién se me dice, con fuerte ayuno y sin cigarros, esta cuestión me dice qué es lo que él da el visto bueno y qué es lo que da el visto mal? Eso es lo que procuraremos en el proceso que será. De tal manera que, si es posible, y entra dentro de nuestra expectativa poderlo lograr, el día 8 de diciembre, cuando celebremos la clausura, en el acto también que ustedes tendrán que hacer último, de firmar las actas, que antes se las mandaremos por si alguien tiene alguna cosa que decir o que enmendar a las actas de todos los plenos, entonces, en ese acto último, en que firmaremos las actas, les podamos entregar el texto ya publicado del sínodo. Este es el proceso que esperamos. Paralelamente, el día 1, empezará a constituirse ya una comisión que va a recoger de todo el sínodo aquellas cosas que considera que son de aplicación inmediata para ir empezando el proceso. Los directores de secretariados ya han empezado a pensar cómo va a ser la elaboración del programa de aplicación del sínodo. El 14 y 15 de diciembre se reúnen y empezamos a elaborar ya en común el proceso del programa que les vamos a proponer, no a los sinodales ya, sino a toda la iglesia diocesana de aplicación del sínodo diocesano. El 14 y 15 de diciembre, el 18 y 19, perdón, el 19 y 20, tienen reunión el Consejo Pastoral Diocesano y el Consejo del Presbiterio, 19 y 20 de diciembre, y ahí ya les presentaremos nuestro proyecto, el proyecto ya la base de aplicación del sínodo a nuestra diócesis, temporalizado por responsables, etcétera, etcétera. Empezará ya un proceso en toda la diócesis para intentar esto, pues a ir aplicándolo a nuestra vida de cada día. Pues esto es lo que trabajamos en el Consejo de Presidencia en este punto. El siguiente punto fueron sugerencias acerca de la celebración del día 8. Como hay un montón de sugerencias, yo, son sugerencias, se admiten todas las más que ustedes quieran ir diciendo, por favor, o por escrito, o nos lo dicen personalmente, pero, pues ya, una vez que esas sugerencias se conviertan en realidad, pues las iremos ya comunicando. Una de ellas es que no habrá procesión, sino que todos vamos a estar sentados en la catedral, en los sinodales tendremos sitio, por aquello de que ahora no cabe esa procesión de entrada, el simbolismo de llegar a todos los sitios, sino ahora más bien habrá procesión de salida. El último acto lo pensábamos hacer, es la sugerencia, en la Plaza de Santana. Allá lo pensábamos hacer. Sí que es muy importante que en todas las parroquias, en todos los movimientos, en todas las comunidades, vayamos ya mentalizándonos muchísimo sobre este día 8 para que a ser posible, los más que podamos nos encontremos allá. También, de distintas maneras se ha ido diciendo, y el Consejo de Presidencia ya está en ello, de hacer un gesto simbólico y real en relación con la situación de pobreza, en distintos aspectos, ha habido distintas sugerencias de cómo, en concreto, después a qué destinar ese gesto, pero lo que sí, en el Consejo se nos ocurrió, y fue una sugerencia que, insisto, no es aún firme hasta que no se comunique, pero lo que sí vimos es la posibilidad de hacer una colecta en comunidades, en grupos, en todo, una colecta extraordinaria, de lo que sea, que ese día en la catedral, ese día en la catedral, representantes de cada parroquia, de cada movimiento, de todo aquel que haya hecho esa colecta, lo pondríamos todo en común, y ese gesto económico, lo destinaríamos a alguna situación de pobreza. Hecha esa colecta antes, lo comunicaremos en cuanto sea, para que lo hagan, pues, allí a primeros de diciembre, para que tenga conexión, e inmediatamente, ese día 8, lo pondríamos todo en común. Después, de todas maneras, yo estoy diciendo estas sugerencias, para que, pues, vean, reaccionen, indiquen, digan, se pensó en una cosa del tercer mundo, y en otra cosa de aquí, que sean cosas concretas, proyectos concretos. Después, también, otras sugerencias más, pues, ha habido, bueno, sobre, quizás que sean las más así, iremos ya indicando sobre canto, sobre micro, sobre la presencia, cómo podemos hacer, a ver si hacemos un cartelón nuevo, de aquellos que había por allá, en la catedral, donde esté la inmaculada, en fin, bueno, pues ya, pero estas quizás sean las más indicativas. La hora de comiento, pensábamos las diez y cuarto, para procurar permitir que, unas dos horas de celebración que tengamos, las celebraciones del día 8, se puedan tener en parroquias, en lugares a la una, o a la tarde, que, por ejemplo, Puerto Ventura y Lanzarote, en estos momentos, tenemos ya la reserva para el primer vuelo de la tarde, de tal manera que ellos, para el primero de la mañana y el primero de la tarde, pues puedan en esto entenderse y puedan funcionar, y puedan en día celebrar, también, las ciencias de la vida. Bueno, después, también, estuvimos viendo, cómo se iba a desarrollar el día de hoy, que ya lo ven, estas explicaciones, después votación, después un rato de descanso, resultados y celebración de la Eucaristía. Podríamos tener el peligro de que la celebración de la Eucaristía fuese como a la una y cuarto igual, nos retrasábamos un poco, igual el almuerzo no era hasta las dos y cuarto, pero nos parecía que era más importante terminar en la mañana, aunque terminemos un cuarto de hora o media hora más tarde. Y eso es lo que había sobre el Consejo de Presidencia. Vamos entonces ahora a hacer una cuestión que pido por favor a la organización, que reparta en estos momentos, en la nueva propuesta que el Consejo de Presidencia elaboró y la papeleta para su votación. Y la papeleta para su votación, por favor. Ya les va llegando, les va llegando, pero vamos a empezar a leerla, para que así la asimiremos un poquito antes de poderla votar. Terminados los trabajos de nuestro sínodo de Fisano, reconocemos que ha sido sin duda un regalo del Señor a nuestra Iglesia particular. Hemos realizado nuestra tarea con la conciencia de prestar una ayuda a nuestro obispo en el gobierno de la Dios. A lo largo de este tiempo nos hemos sentido a la Iglesia de Cristo que peregrina en Canarias, sabiéndonos y amados por el Padre en su Hijo Jesucristo y unidos en la fuerza del Espíritu Santo. Comprometiéndonos a caminar junto con los hermanos en la implantación del Reino de Dios en medio de nuestro mundo y, sobre todo, entre los hombres y mujeres que habitan nuestras islas, con la alegría de que María, nuestra Madre, camina con nosotros y nos precede con su luz como signo de esperanza cierta y de consuelo hasta que llegue el Día del Señor. Por eso, nuestro sínodo se goza en presentar todas las declaraciones, líneas de acción y normas pastorales contenidas en este documento a la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, patrona de nuestra diócesis, bajo la vocación delfina para que ella, que ayudó en sus oraciones a la Iglesia naciente, también ahora ensalzada en el cielo por encima de todos los ángeles y bienaventurados, interceda en la comunión de todos los santos ante su Hijo hasta que todas las familias de los pueblos, tanto los que se honran con el título de cristianos como los que todavía desconocen a su Salvador, lleguen a reunirse felizmente en paz y concordia en un solo pueblo de Dios para gloria de la Santísima e indivisible Trinidad. Bien, la podemos ir leyendo para luego después, aquí tenemos una papeleta distinta, ¿eh? Tenemos que tener la nota de una papeleta especial para esta propuesta, dado que la decisión fue de ayer, no podía estar metida en la propuesta general de votación, en la papeleta general, y por eso está aparte en un papelito chico donde dice sí o no, expresamente. En el momento de la votación habrá que introducir las dos papeletas, la grande de nueve páginas y esta pequeña. ¿Vamos a ir a la papeleta grande? ¿Vamos a ir a la papeleta grande? Vamos a ver si yo tengo que advertir un par de cosas porque a mí que hay algún asunto que para que lo tengamos todos bien presente a la hora de votar. Primera cuestión. Sí o no. Vamos a ver si no. Hay una cosa que tienen ustedes que tener en cuenta y es que los votos salen aprobadas aquellas que obtengan los dos tercios de los votos emitidos favorables quiere decir que son en contra los nos y los en blanco. Lo digo para que luego nadie se llame a engaño de qué es lo que pasó. Si hay 20 votos nos y 20 votos en blanco son 40 no sis. Lo que se cuenta es a la hora de saber si una cosa está aprobada es los sis emitidos. los no si no sean blancos los si es y los no es y los blancoes también. Tío es decir yo creo que esto es muy importante porque alguna persona me lo ha preguntado y esto tiene que quedar con toda claridad expresado con todísima claridad. Por eso por favor que lo tenga todo el mundo presente. solo son los blancos los que hacen que una propuesta sea aprobada. ¿Se acuerdan los blancos? ¿Se acuerdan los blancos? ¿Se pasan ahora un papel o otra cosa? Vamos a ver. Ahora, una cosa que faltaba en comillas la agradecemos. Las prisas de ayer no nos hizo tiempo de no repito. Pero, perfecto, vamos a ver. Ahora tienen ustedes ahí nueve páginas que quisiera... Hemos puesto la primera aquellos que son del artículo 70. La introducción es toda en bloque sí o no. El documento opción por la vida que recibieron el otro día aquella declaración sí o no. Y luego, recuerden que la familia se vota una por una las propuestas relacionadas con la familia. También lo recibieron ustedes por el artículo 70. Luego, a continuación, viene la tiniella a tiniella donde están todas las propuestas. pero hay una cosa que quiero indicar por favor o un par de cosas porque si no puede haber error. Vamos a ver porque hay alguna además alguna persona que me lo... Quiero decir que igual yo lo dije el otro día pero alguna persona no la ha recordado o puede tener alguna dificultad. Y es si van ustedes a la página 134 del documento general 134 como ahí tienen ustedes sus anotaciones procuren que el otro no se las vea aunque voto no es secreto para el que lo emite sino para el que lo recibe. No puede decirlo para votar. Pero digo que en la página 134 ven ustedes ahí que pone 650 el número y resulta que en la página 132 también dice 650 hay 10 números repetidos. Yo lo dije el día primero de los plenos pero claro ahora en la papeleta a partir de la página 134 cada propuesta es 10 números para arriba. 660 661 y así 10 números para arriba y así Ténganlo en cuenta por favor a la hora de votar porque si uno pensaba votar a la 654 de la página 134 que no que por favor le sume 10 números. a partir a partir de la página 134 son 10 números más a ver 136 una persona quiere votar y no a la propuesta 667 ¿la ven? ¿a cuál tendría que marcar en su papeleta? 667 Muy bien perfecto aprobado aprobado es que me decían que lo pusiese de ejemplo porque había personas que no lo entendían de todo uno no tiene toda la capacidad de explicar su bien está ¿no? bien por aquí el maestro del poderador me dice que soy muy maestro pues sí también soy igual que tú profesor de pedero bueno ¿está ya? bien segunda cosa dicho eso vayan ustedes por favor y vean la página 8 de sus de la papeleta ¿eh? 8 de la papeleta entonces ya lo pueden dejar a un lado y vayan a la 8 página 8 he dicho no me pida usted lo que no va a buscar usted la página 8 arriba tiene el número de páginas usted no sabe de él a la escuela yo también soy maestro de no usted es maestro de primera enseñanza bueno ven ustedes ahí que las nuevas propuestas añadidas por el consejo de presidencia son aquellas que recordarán ustedes que se entregaron en el tocho de las enmiendas y están también enumeradas así por ejemplo la 15a que alguien decía que sustituía a la 13 no sustituía a la 13 la 15a la 15a es una nueva propuesta que se encuentra recogida en la página 3 del tocho de enmiendas con la enmienda número 8 y que dice este sínodo pide la creación de una escuela de teología espiritual que dé soporte doctrinal y nos ayuda a despertar el impulso y mística de esa entidad entre nosotros y eso no sustituye a la 13 es una propuesta nueva que no está en el tocho de las páginas amarillas y que por lo tanto hay que votar a la parte nos acaban de comunicar que hay dos coches que están bloqueando la puerta que es urgente retirar uno es Gran Canaria 82 91 AM 82 91 AM y el siguiente es Gran Canaria 47 62 AT 47 62 AT bien estas son las dos notas que yo tengo que decir que esto se tenga bien claro para que sepan lo que van a votar que no haya ningún error de todas maneras ahora mismo cualquier persona que tenga alguna duda pues yo por lo menos en cuanto termine de rellenar mi papeleta estaré a disposición de quien quiera vamos a una cosa muy importante a la hora de rellenar la papeleta ha habido alguna persona que me ha dicho a mi bueno como yo a una página voy a votar a todas que sí pongo sí y ya está no 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 eso no se puede hacer a cada propuesta hay que ponerle su crucecita en el sí o no a cada una no valen bloques una a una por favor una o una si alguien necesita bolígrafo que pida organización si alguien se olvide a ver alguna persona ha pedido el resultado de la votación de la semana pasada lo que ocurre es que no hemos traído aquí los datos se nos han quedado lo daremos después pero no salió aprobada ninguna de las propuestas ¿eh? hubo una que le faltaron diez votos para ser admitida una de ellas a una le faltaron diez votos pero no obtuvo bueno ya se dijo eso se dijo en el aula pues entonces yo por mi parte es todo lo que tengo que decir antes antes de empezar la votación vamos a encojar al Espíritu Santo les decía a ustedes en el último día que cada uno vote en conciencia ante Dios y ante su propia conciencia y ante la iglesia vamos a pedir al Señor la luz para acercar en lo que es su gran misión y como les decía entonces le olvidemos que estamos haciendo cada uno de nosotros mi sínodo estamos haciendo el sínodo de nuestra iglesia es nuestro sínodo para ello pues vamos a pedir ahora luz al Espíritu Santo la voz de toda la gracia te dice a todos que y tú en que su orgullo visita y en que su ver la gracia y en que y ¡Gracias por ver el video! 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 Podríamos comenzar, por ejemplo, con la papeleta chica, que sería una forma ya, una vez que antes Carmen nos leyó la propuesta última del sínodo, que la tenemos más pesquisa, pues votar ya simplemente sí o no a esa propuesta o el plato, y entonces ya tenemos una cosa hecha. Y luego ya empezamos a votar el resto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! El equipo de organización, si hace el favor, se queda aquí un momentito para organizar un poquito esto, y el equipo de canto que también está por ahí. El equipo de... Entonces pueden comenzar ya los secretarios a recoger la votación de los que han terminado. Y recuerdo lo mismo, por favor, silencio y no quedarnos en los pasillos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Por favor no bloqueen la salida. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.